Los Ángeles Olvida el dolor que te cause Y vuélveme a querer Mira el sol en lo alto brillar Y las estrellas como quieren regalar Su luz celestial para envolver Con su brillo nuestro amor Y volverlo más fiel Los Ángeles no deben de llorar Vida ya no llores más Olvida el dolor que te cause Y vuélveme a querer Mira el sol en lo alto brillar Y las estrellas como quieren regalar Su luz celestial para envolver Con su brillo nuestro amor Y volverlo más fiel Los Ángeles no deben de llorar Vida ya no llores más Olvida el dolor que te cause Y vuélveme a querer ¡Gracias por ver el video! Gracias.